Hola, soy María Belén Muñoz, corresponsal cultural internacional de Ciudad al Día. Qué importante es conocer y valorar nuestra América con toda la diversidad cultural prehispánica. Esta mañana nos encontramos en Chan Chan. Bienvenidos. Chan Chan está entre los 10 hallazgos arqueológicos más extraordinarios del mundo. Es considerada la ciudad de barro más grande de América precolombina, la capital del Reino Chimú. Se ubica frente al mar muy cerca de la desembocadura del río Moche. Este espacio fue dedicado a la celebración de ceremonias entre el culto a los ancestros. En la terraza con rampa se ubicaba el señor Chimo y los sacerdotes y fue el lugar más sagrado. Por las otras entradas ingresaban a la plaza la gente que iba a participar en la ceremonia. Sacerdotes de menor rango, músicos y cantores, amaqueros y visitantes. En una escena donde el colorido de los atuendos y el brillo de los metales glorificaban a los dioses chimúes. Ciudad capital del Reino Chimú. Encontramos aquí paredes adornadas con bajos relieves, detalles detallados, representaciones de guerreros, muros adornados con figuras chimúes, maqueta de chanchán, pelícanos tallados, representaciones chimúes en las paredes de chanchán. La forma arquitectónica en la que está organizada chanchán refleja que existió una fuerte estratificación, con clases sociales distintas ocupando diferentes áreas y edificios propios a su condición económica. Las ciudadelas, por ejemplo, están protegidas por altas murallas y tienen un solo acceso, facilitando el control de los que ingresaban y salían. Las ciudadelas comparten características formales como Son áreas cercadas de forma rectangular, tienen orientación norte y sur, están divididas en tres sectores, es notable un alto grado de planificación en su construcción, acceso principal ubicado al norte, similar sonificación en su interior, la presencia de plazas, audiencias, depósitos, plataforma funeraria y pozos.